En la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, se llevó a cabo el café creativo titulado Luna Roja, descubrir el cuerpo femenino. ¿Un asunto solo de mujeres? ¡Veamos! El tema del café creativo fue el ciclo hormonal femenino y los tabúes y las creencias que tenemos alrededor de ese tema. A veces las mujeres nos vemos interesadas en estos temas, pero algunos hombres no se involucran, entonces la invitación de este café fue para que tanto hombres como mujeres conociéramos un poco más acerca del cuerpo femenino y sobre todo de su ciclo menstrual y de entender que ya que no solamente las mujeres habitamos nuestro cuerpo sino también vivimos en pareja o compartimos con otros, es importante conocernos porque a partir del reconocimiento es que podemos generar empatía para respetar al otro y para convivir armónicamente con el otro. Es importante para los jóvenes poder conocer distintos temas de diferentes disciplinas, no solamente los temas relacionados directamente con su formación profesional ya que pues esto nos forma como seres humanos, como personas. El tema que tratamos en el café creativo, el ciclo hormonal femenino, atraviesa pues nuestra vida cotidiana y como jóvenes pues tenemos todo el tiempo que ver con los cambios hormonales de nuestras compañeras o de nuestras novias o de nuestras hermanas o de nuestras amigas, entonces es importante poder reconocernos nuestros cuerpos para poder también entender al otro y respetar al otro y a la otra. Bueno, a mí me parece muy importante asistir a este café creativo porque ya es momento que nosotros las mujeres sepamos aún más de nuestro cuerpo y más que nosotras que también lo sepan los hombres que conviven con nosotros, todos tenemos padres, hermanos, abuelos, tíos y demás y ya estamos en un tiempo en el que nosotros las mujeres tomamos más papel protagónico en este mundo y en esta sociedad, así que debemos tomarnos esto muy en serio y los invito a todos a los cafés creativos que organiza el Cray de la Usta.